Hola a todos, en esta ocasión les voy a presentar error absoluto y relativo. Bien, vamos a iniciar entonces con la información que se necesita en este caso. El error absoluto menciona que es la medición entre la diferencia del valor obtenido, que le llamamos m1, y la medida exacta. Es simplemente una resta. Esta m nos va a representar la medida exacta de lo que se esté hablando. Y si no se conociera esta, entonces lo que se va a realizar, lo que se va a calcular es la media aritmética de las medidas que se realicen. Es decir, si se realizan tres mediciones, se suman las tres y se dividen entre tres. Si se realizan cuatro mediciones, se suman las cuatro y se dividen entre cuatro, y así sucesivamente. De eso se trata cuando hay varias mediciones. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y la medida exacta. En este caso, este, cuando realicemos la división, el resultado lo multiplicamos por 100, porque este se representa en porcentajes. Vamos a iniciar con el primer ejemplo de error relativo. En este caso, nos menciona el problema de que se ha calculado la distancia entre dos puentes de un río y se encontró que había 1500 metros con un error de más o menos 2 metros. Al mismo tiempo, se medió la altura de una habitación y se halló 2.80 metros con un error de más o menos 2 centímetros. ¿Cuál de las medidas se realizó con mayor precisión? Bien, entonces, vamos a calcular primero la distancia, perdón, el error para el puente y luego para la habitación. Llamaremos error relativo 1 al del río. Entonces, será el cociente entre el error absoluto, que en este caso el error dice que es de 2 metros. Solamente lo tomamos el valor positivo para los cálculos. El error absoluto entre M, que en este caso M es la medida exacta, que son 1500 metros. Ese será el cociente, entonces, del error absoluto entre la medida exacta. 2 metros entre 1500. Aquí se cancelan las unidades de metro y metro. Y el resultado de la división es 0.003, que al multiplicarlo por 100 se obtiene 0.13%. Ese es el error que se cometió entre los dos puentes de un río. Para la habitación realizamos lo mismo. En este caso ahora serían los 2 centímetros, pero estos 2 centímetros y aquí hay 2.80 metros. Debemos convertir estos 2 centímetros a metros, porque no tienen las mismas unidades de medida. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, nos quedaría 0.02 metros entre 2.80, lo cual resulta 0.0071, que al multiplicarlo por 100 nos da 0.71%. ¿Qué medida se verificó con más precisión? Bueno, en este caso, como estamos hablando de errores, el más alto no es el indicado. Cuando hablamos de errores, mientras más pequeño es el error, es mejor la medición. Por lo tanto, esta sería la medida que se realizó con mayor precisión, la de los dos puentes del río. Es el proceso para calcular el error relativo. Y cuando tenemos varios, recuerda, el más pequeño, ese es el que indica la mayor precisión. Como siguiente ejemplo, entonces calcularemos el error absoluto y relativo de los siguientes. Se ha pesado 5 veces una masa y obtuvimos los siguientes valores. Estos que están aquí. Cuidado con las cifras, porque son varios decimales, entonces a la hora de digitarlos en la calculadora y realizar los cálculos. Ayer dice el error absoluto cometido en cada medición. Bien, lo primero entonces, asignar. Vamos a asignar M1, M2, M3, M4, M5 a cada una de las mediciones. Y recuerda que ahora hay que calcular la media aritmética cuando se realizan varias mediciones para obtener el valor de M. En este caso nos quedaría así, lo cual resulta 12.25152 gramos. Considerada esta, en este caso, la media exacta, que es el proceso para calcular la media aritmética. Bien, con este valor es el que vamos a trabajar. Ahora, el error absoluto 1 es la medida 1 menos M, entonces M1, este es su valor, menos M, que este será su valor. Entonces, eso es lo que vamos a restar. Realizamos la resta y nos da ese resultado. Puede ser negativo o puede ser positivo el error, por eso no hay ningún problema. En el siguiente, realizamos lo mismo, la segunda medida menos el valor de M y restamos los valores. Nos quedaría de esta manera. Así continuamos con la tercera, con la cuarta y con la quinta. Cada uno de estos, entonces, son los errores absolutos. Error 1, error 2, error 3, error 4 y error 5, absolutos. Entonces, ¿qué hacemos ahora para calcular el error relativo? Bueno, el error relativo, aquí tenemos el primero. Este sería mi error absoluto, que es el resultado del primero entre la medida exacta, que es el valor de M aquí. Este resultado nos da esta cifra, que al multiplicarla por 100 ya obtendremos el porcentaje correspondiente. Así realizamos el segundo, que sería este otro valor, entre el valor de M. Continuamos así con el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, estos son errores relativos. Ahora, cada uno lo multiplicamos por 5. Obteniendo los siguientes resultados. Y recuerda, el más bajo sería el indicado. En este caso, entre todos estos valores, el porcentaje más bajo sería el del cuarto. Significa entonces que la medición número 4 es la que tiene un poco de mayor precisión. Y de eso se trata el error relativo y absoluto de varias mediciones. Listo, eso sería todo. Recuerda tomar en cuenta las cifras decimales cuando son muchas y tener cuidado a la hora de digitar en la calculadora. Eso sería todo. Hasta la próxima.